Muchas gracias de nuevo, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión en vivo, como hemos dicho, donde lo que queríamos era pues daros las gracias por habernos acompañado en estos 10 años, contar un poquito novedades de lo que va a ocurrir en estos meses, que digo, tenemos la idea de hacer una celebración a lo grande, nada de un ratito, no, dos meses de festejos, ya que cumplimos 10 años, oye, ¿os acordáis de cuando cumplíais 10 años? Bueno, si alguien no lo ha cumplido no lo puede saber, pero más o menos por las pintas yo creo que más o menos todos debemos haberlos cumplido ya, ¿no? Por ahí, algunos muy cerquicas, pero, ¿os acordáis lo importante es que eran los 10 años? Pasar a los dos dígitos, decir, Dios mío, a dos manos ya, ¿qué haré el año siguiente? Tendré que poner la cabeza en medio para decir 11, ¿no? ¿Qué haré? Yo me lo interrogaba a vosotros, no sé, era una de mis angustias, ¿qué haré cuando tenga 11? ¿Cómo podré decir los años que tengo? Y ya dejé a tres gestos, claro, ya los verbalizas. Con 51 es más complejo, ¿cuántos años tienes? Parece que te ha dado algo, ¿no? Que estás haciendo cosas raras, así que ya no lo digo. Bienvenidos, muchas gracias. Estamos, también está Lola, obviamente, madre de todo este sarao. No sé si quieres decir algo, Lola, saludar a las criaturas. Ah, sí, pues bienvenidos y un gusto teneros por aquí. Y nada más, sí, vamos a ello. Muy bien. Pues como os dijimos, vamos a hacer una dinámica de entrada. ¿Queréis o no? ¿Os gusta hacer dinámicas? Esta dinámica la vais a ver, la vais a probar y si os interesa y os cuadra, la vais a poder utilizar para vuestra gente. Así que creo que puede ser rico, ¿no? Es un primer regalito. Esto es como cuando llegas al cumple y te dan pues una bolsa chuches. Pues te vamos a dar una dinámica de entrada, para que tengas una dinámica y puedas jugar con ello. A ver, que levante la mano quién quiere participar en la dinámica. Ahora que levante otra mano el que quiera participar entusiásticamente. Ahora que levante la tercera mano el que sea un pulpo. No va a haber forma. Bueno, pues vamos a ir para ello. Voy a mostraros la pantalla. Atención. Si alguien no lo ha hecho y no lo tiene, que coja un papel en blanco y un bolígrafo, rotulador o da igual. Algo para escribir. O sea, que correte rápidamente, ágilmente a por un poquito de papel, a por una hoja de papel. Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Reto, medimos tu competencia y efectividad. Que esto es en la vida, ¿no? En la vida siempre estamos ahí aprendiendo, poniendo en juego nuestras competencias, habilidades, conocimientos. Ajustando tiempos para conseguir resultados, ¿no? Como haciendo muchas cosas. Pues os vamos a poner a prueba, a ver cuánto de duchos sois en esto. Es una dinámica de productividad. Vamos a ver las instrucciones. Toma una hoja de papel y algo para escribir. Hasta aquí estamos todos, ¿no? Bien. Esta ha sido fácil. Segundo, aquí tenemos nuestra hojita. Colócala de forma horizontal. Esto, ya sabéis que hay que dar detalles porque luego... Es que yo la puse así y luego no me cabía, ¿no? Entonces así, horizontal. O sea, así. O sea, tumbadita. Para que aquello que nos quede claro. Para tener más hueco. Y prepárate a seguir mis instrucciones. Va a haber dos rondas, ¿vale? Ahora voy con instrucciones de la primera. Ojos abiertos, orejillas abiertas, bolígrafo preparado. Vale. Pues vamos a por ello. Espérate. Que os he perdido. No veo. No veo. Seguís ahí, ¿verdad? Sí. Aquí os veo. Aquí os veo. Muy bien. A ver, os voy a poner un ladito. Bueno, cuarto paso. Cuando yo lo diga y no antes, que os veo venir, que sé, por ejemplo... A ver, ¿dónde está Marta Rodríguez? Que la he visto por ahí. Que es una mujer que le puede dar ansia viva. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, querida? Que siempre es una guililla que dice, pues a casa lo voy adelantando ya. Mira, pone que era de... Solo cuando yo diga, ¿eh? No vale antes. Vas a escribir en la parte de arriba de la hoja, una a una, las letras del abecedario. Desde la A a la Z. El abecedario castellano, el español. Es decir, colocas la A. ¿Vale? La primera. Muy bien. Y luego, en la parte de abajo, mientras que abajo y de forma alterna, vas escribiendo los números desde el 1 al 27. Es decir, hay 27 letras en alfabeto. Luego vamos a escribir 27 números. No todavía, ¿eh? Que ya veo alguno ahí agachado poniendo números. ¿Ves ya Marta? Sí es que Marta lo sabía. Te puede la ansia viva. No. Cuando empecemos. Empieza desde el principio. No vale todavía. ¿Vale? El 1. Y lo vas haciendo así y continúas alterando letras y números hasta completar el abecedario y los 27 números. Es decir, pues la B, el 2, el AC, el 3. Así. ¿Vale? Y lo vas haciendo. Taca, 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 taca. ¿Vale? Pues así. Hasta que completemos de la A hasta la Z y hasta el número 27. ¿Vale? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vale. ¿Quién gana esto? El que consigue hacerlo bien. Es decir, sin errores, en el menor tiempo posible. Ojo a poner las letras, toda la letra y todos los números. Por experiencia, cuando te vas viniendo ahí arriba, de repente acabas y tienes 24 letras. Has creado un nuevo alfabeto reducido. Te has dejado tres letras por el camino. Y todas tienen derecho a estar presentes. Sin ser perfeccionistas. Pero que se puedan leer. Y no da falta que hagas letra gótica, de caligrafía ahí para un museo. Pero que pudiera ser reconocible. Tengo por aquí una pregunta. Brenda, díganos usted. Es que en Francia tenemos 26 letras. ¿Cuál es la que...? Tú haz 26. La ñ. Es la tuya, es la ñ, pero da igual. Haz 26. Ya está. Está bien. Vale, gracias. Tú por ser francesa te dejamos que hagas 26. Vas a tener ventaja. Ahora diremos todo, claro. Gracias. No tenía 26 y tal, lo diremos. Pobrecita. Esta va con... ¿Cómo se dice? No se dice. No se dice. Te falta... Brenda, Brenda, Brenda. Te falta la... Brenda, Brenda. Está mala. En el orden adecuado. ¿Vale? O sea, no van a ir poniendo las letras al tuntún. Ya se ordenarán solas. No. Hay que ponerlas A, B, C, D en el orden correcto. Haciéndolo de forma alterna. No os voy a vigilar, pero confío plenamente en vosotras. En vosotros. Es decir, primero la A y el 1. La B, el 2. La C, el 3. No vale corretear. Pongo unos cuantos abajo. No. Hay que hacerlo en este orden. ¿Sí? ¿Entendido todas y todos? Vale. Prepárense. Voy a poner un cronómetro en marcha. Que lo vais a ver en la pantalla. Nos fiamos de ti. Como hemos dicho. No sé si está bien o mal, pero sabéis que somos gente confiada. Cuando acabes, comprueba que está todo correcto. Es decir, que tienes 27 letras, 27 números que coinciden. Apuntas el tiempo en el papel. El tiempo que te va a aparecer en la pantalla. Vamos a dar un máximo de dos minutos. En dos minutos debería estar hecho el ejercicio. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué angustia! Son 27 números, 27 letras. Tampoco es que tengas que hacer catedrales. O sea, que te va a dar tiempo sobrado. Y luego compartiremos a ver qué ha pasado, quién ha ganado y cómo ha ido. ¿Vale? Esta es la primera parte. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¿En sus marcas? Pues, esperense un momentito. Vamos a poner una música adecuada para este tipo de concurso. ¿Vale? Y le doy al... ¿Vale? ¿En sus marcas? 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 Gracias. Bueno, 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 vamos a ver, voy a dejar de compartir un momentito para veros. A ver, ¿todas lo tenemos? ¿Todas lo tenemos? Sí. Momento de logro, de éxito. Lo podéis poner en vuestro diario en el día de hoy. Querido diario, he podido escribir el alfabeto y los 27 primeros números así, yo solita, yo solito. Muy bien, por ejemplo, pues no lo sé, vamos a ver, una de las que primero ha levantado las manos muy rápidamente y muy contenta. ¿Dónde está? Que la he visto por aquí. Ana, Ana, ¿cuánto tiempo has tardado? 17 segundos. 17 segundos. Haciendo letra, número, letra, número. Sí. Dios mío, impresionante. No, no, yo me voy a fiar. 17 segundos. Bueno, a ver, ¿alguien ha tardado algo más o menos que Ana? A ver, por ejemplo, María levantó las manos también muy rápido. María, ¿cuánto hiciste? 39, 32. 32, 32. Podría ser añadido también las milésimas, pero bueno, con eso nos vamos a ir todo. 39, 32. Ey, está muy bien. ¿Alguien ha tardado más que María todavía? Unas cuantas manos por ahí. Elizabeth, ¿cuánto has tardado? 51 segundos. Bueno, ¿alguien más todavía que Elizabeth? Se ha ido todavía más lejos. Brenda, ¿cuánto? Brenda, un minuto ocho segundos. Claro, pero con el alfabeto castellano, ¿no? No, no, con el alfabeto francés y que ya ni se sabe el alfabeto. Bueno, a ver, hay gente que es más competente con los números, con las letras, escribiendo. Hay algunos que ya no escriben nunca. Darles un boli y un papel es como ver a un bulldog con un cacahuete. Es decir, ya no saben ni cómo colocar la mano para escribir. Entonces, también hay una parte de entrenamiento personal. Pero os voy a pedir que cada uno tome nota de su tiempo. ¿Vale? De su tiempo. Hemos visto entre los 18 segundos, ¿no? Impresionantes, Diana. Y el minuto y algo de los comedores que más han tardado, hay, bueno, hay una cierta horquilla. Pero vamos a hacerlo de otra manera distinta. O sea, tenéis una segunda oportunidad. Qué bueno es la vida cuando nos da una segunda oportunidad. Vamos a aprovecharla. Atención. Le podéis dar la vuelta al papel. Le da la vuelta al papel. Y cuando diga y no andes, insisto, en la parte de arriba, en esta ocasión, vas a escribir las letras. Pero ahora, seguidas. Es decir, no vas a ir alternando. Vas a escribir A, B, C, D, F, G, H, I, hasta el final. ¿Vale? Es decir, taca, taca, taca. Solo las letras. En el mismo orden. No vas a saltárselas. Ponerlas en otro orden. Las escribes todas. Y en la parte de abajo, a continuación, vas a escribir los 27 números. ¿Vale? Seguiditos igual. Pero lo que vas a evitar es ir alternando o cambiando de una a otra. ¿De acuerdo? Se entiende lo mismo. Pero ahora, en vez de A, 1, es A, B, C, D, E. Y cuando termine, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 27. ¿Quién va a ganar? Eso tendrá igual. El que lo consiga hacer bien, sin errores, en el menor tiempo. Ojo a poner todas las letras, todos los números, sin ser perfeccionistas. Que se pueda leer, que se entienda. En el orden adecuado. Primero letras y luego números, en esta ocasión. Así que, de nuevo, en sus marcas. Pongo el cronómetro. Una pregunta. Perdón, una pregunta. ¿A los que no tenemos cronómetro? ¿Por qué no se llama? ¿El de la pantalla? Mira el de la pantalla. Hay uno en la pantalla. Ah, vale. No lo había visto. Ok, gracias. Nada a ti. Gracias por preguntar. ¿Ves? Nunca des nada por hecho. Es lo que pasa en esta cosa. Lo primero de ti. Cuando acabes con pruebas, apuntas el tiempo que veas en el crono de la pantalla. Y luego lo compartimos. Para que yo sepa que cuando vais acabando, pues vais levantando manos. Y así ya, pues, cortamos esto en su momento. Así que, en sus marcas. Hasta que no pulse el crono no vale, ¿eh? No vale y tal ahí. En este momento de desafío. Vamos a volver a poner nuestro amigo Benny Hill. Ahí estamos. Gracias. Bueno, 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 pues vamos a ver, vamos a ver esto cómo ha ido. ¿Lo has conseguido? Ahí tienes la muestra. Es que a mí hay una letra que se me pierde, que no, los números sabemos si te faltan. ¿En cuánto tiempo? Vamos a chequear un poquito. A ver, por ejemplo, a ver, ¿quién me dice? Carmen, Carmen, ¿cuánto tiempo? Carmen Sánchez. Pues, 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 0.34. 34 segundos. Muy bien. ¿Cuánto tardaste antes? Antes un minuto 30, me parece que era un minuto largo. Bueno, muy bien. No me fijé mucho, pero me parece que era un minuto 30. Muchas gracias. Francisco, ¿cómo te ha ido esta vez? Bastante mejor. 38 exactos. ¿Y antes? 59 con 45. Una bajada importante. Muchas gracias. A ver, ¿quién más por ahí? Miriam Consuelo. Gracias, Miguel Ángel. Tardé en este 44 segundos. Y en el pasado creo que fue un minuto y algunos segundos. No sé cuánto. Un minuto 3, un minuto 4. Que también mejora. Qué bueno. Vamos a ver. Levanta la mano con Z por ahí. Miña Concepción Villamarín. Díganos usted, ¿cuánto ha tardado? Ponte el micro, no te oímos. Esto es lo de la tele, cuando va a entrar un corresponsal y no entra el micro. Con Z, ¿puedes poner el micro? No puedes saber, espera. Yo te digo, a ver, solicitar para activar el audio. Bueno, mientras, levanta la mano por ahí también Ana, nuestra flamante ganadora de la primera ronda. Ana, ¿cómo te ha ido? Me fue peor que en la otra. Ahorita me gasté 24 segundos. ¡Guau! Qué curioso. En la otra, en la primera me gasté 17 segundos. Ah, qué bueno. Bueno, bueno, bueno. Pues enhorabuena, ha sido curioso que ahora ya está la paz. Muchas gracias. Concheta, ¿cuánto? 36 con 34. ¿Y antes? Antes, más 45 con algo. Bueno, bueno, bueno. Qué interesante, ¿no? Bueno, ahora os voy a plantear una reflexión a todas, a todos. Vamos a poner la pantalla para que sea fácil el verla. ¿Mejor o peor en la segunda ronda? Cada uno sacáis la misma pregunta. ¿Te ha resultado más fácil? ¿Has cometido menos errores? O más, no lo sé. ¿Menos tiempo? Y aquí lo achacas, un minutito, para que puedas reflexionar sobre ello. Y ahora compartiremos para sacar la experiencia. ¡Tiempo! A ver, vamos a ver. ¿Alguien quiera compartir su reflexión? A ver. Laura. Ha levantado la mano, creo que Laura Alcaide. Me ha parecido. Sí, sí. Pues es que he hecho como un tercio del tiempo en la segunda. O sea, he bajado a 27 segundos. Ya resulta mucho más fácil. O sea, al hacerlo de corrido, que al estar subiendo y bajando, o sea, seguía el nivel en la mano. Empezo a hacer las letras en minúsculas en vez de mayúsculas, que la primera lo hice en mayúsculas y tal vez en minúsculas. Y luego es que me ha entrado un momento la duda en la primera ronda de la L. Y digo, nunca la he dicho, pero digo, ha dicho tanto de que no nos dejemos ninguna que digo, espérate que la he ya vuelto a la aventura. Entonces ya, como he visto que no, pues en esta he sido súper rápida. Entonces, menos dudas, más fácil, menos tiempo y eficiencia. Es decir, si no he dicho nada de mayúsculas y minúsculas, pues a la minúscula. Muchas gracias, Laura. ¿Alguien más? ¿Quiere compartir? María, adelante. Bueno, pues yo he bajado el tiempo considerablemente. La primera ha sido 1 minuto 15 y en esta ha sido 27 segundos. Lo que pasa es que en la primera ronda, después de la Q, se me olvidaron las letras. No sabía cuál venía después. Estuve pensando entre la música y demás. Y bueno, ya pude retomar. Y bueno, también puse una cosa que no he hecho ahora, ha sido poner los números arriba y justamente desde la mitad hacia abajo, o sea, las letras arriba y los números abajo. Total, que tenía que mover mucho la mano para escribir. Ahora os he puesto justamente abajo de la letra. Ha ido mucho más rápido y bueno, pues he puesto mucho más fácil. Y a mí me ha pasado también lo que con esta compañera, con la Ille, tampoco sabe qué hacer. Pero bueno, ya al final. La pobre Ille, esa letra. Bueno, fijaos, yo creo que es una dinámica cortita, una dinámica sencilla, simple. Pero para mí tiene un mensaje que es muy importante. Y más para formadores profesionales como somos, que tenemos que estar en el diseño, en atender a clientes, en la impartición, en el estudiar nosotros. ¿Os suena lo de estar en multitarea? ¿Hay alguien en la sala que haga multitareas? Anda, como no levantéis la mano, quiero un autógrafo vuestro. Entonces, ¿qué ocurre? Fijaos qué importante es la importancia del foco y del principio pomodoro. El principio de foco en una tarea, termina la tarea y pasa a la siguiente. Toda tarea se incrementa exponencialmente al ser interrumpida. Están en lugares distintos de nuestro cerebro, las letras y los números. En el caso de Ana ha sido increíble, maravilloso. Es la única persona en el mundo que le ha pasado esto. Igual no sé, igual se ha relajado. O como ya dice, otra excelente le ha podido la presión. Porque no eso es habitual. Lo normal es que eso la gente lo consiga hacerlo en un tercio o en la mitad o en unos registros impresionantes. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo. ¿Me pongo a letras? Me pongo a letras. ¿Lo termino a números? Me pongo a números. Y no tengo que estar tanto cambiando espacialmente, moviéndome tal físicamente. Bueno, creo que es un ejemplo vívido, sencillo, potente, de cómo poder aprovechar el poder del foco. Distribuyámonos tiempos, pequeños tiempos con gran foco en una actividad y luego cambiemos foco a otra actividad. Hacerlo todo a la vez. Lo único que hace es alargar los periodos, que cometamos más errores, que nos perdamos, nos preguntemos quién soy, dónde vengo. La L todavía está o no está. La pobre Che ha sido olvidada, ya nadie la valora. A mí me gustaba mucho la Che en el alfabeto. Me gustaba mucho. Yo cuando era pequeño la tenía. Así que, bueno, muchas gracias. Ana levanta la mano, así que hace un comentario rápido, Ana. Adelante. No tienes micro, no se te oye. Coincidimos, coincidimos. Yo lo único que escribí en esta reflexión fue La primera vez estuve más concentrada y atenta, coloqué los números exactamente debajo de la letra, en la línea siguiente, y eso me permitía hacerlo rápido. A la segunda vez, aunque es todo como dices, primero una cosa, después otra cosa, pero quizás me confié y entonces puse las letras todas arriba y los números me tardé horrible, estaban mucho más abajo los números, escribí medio mal, hoy perdí, perdí el tiempo. Bueno, también habías hecho un récord impresionante en la primera. Superar ese récord no era fácil, ni siquiera tengo en este orden. Bueno, muchas gracias. Espero que os haya gustado, os parece interesante la dinámica. Simple, sencilla, barata de materiales, la puedes hacer en cualquier momento, y luego te hace tomar conciencia de cuánto tiempo, cuántos errores y cuánto estrés añadido me meto yo en mi vida. Si me permites un breve comentario, que en realidad aquí casi hoy hay poquita gente de la formación 3, pero estuvimos hablando de esto mismo y hablábamos de las dinámicas de descubrimiento. ¿Es más potente contarle a la gente que la multitarea no es útil o es más potente hacer una dinámica como esta? Tú la haces y después, que ellos ya lo saben solos, no tienes que demostrarles nada. Pues de eso hablábamos, hablábamos de dinámicas en las que el propio alumno se da cuenta de que el aprendizaje es ese. Muy bien. Pues muchas gracias, Lola. Bueno, pues ya tenéis una nueva dinámica en vuestro repertorio, queridos dinamiqueros, formadores experienciales. Y ahora continuamos. Al final de la sesión, como hemos dicho, para los que estéis incorporando ahora, contaremos la historia, una historia inspiradora. Daremos, bueno, celebraremos el sorteo del trabajo que habéis hecho de los vídeos participativos para ver quién se lleva el gran regalazo. El gran regalazo. Y ahora os vamos a contar un poquito como un borrador titulares de las novedades que estamos moviendo en la escuela. Ni siquiera vamos a poner diapositivas y tal. Lo vamos a contar. Es una charla breve, son titulares. Y luego, tranquilidad, porque os vamos a mandar en los próximos días un comunicado, un pequeño vídeo de las grandes cosas que os vamos a contar. Ahora ya más en detalle, para que lo tengáis y lo podáis ver con tranquilidad. ¿De acuerdo? Además, para tener una visión, una visión general que queremos compartir con vosotras, con vosotros. Bueno, pues, 10 años. Se dice pronto, 2012, cuando comenzamos con la aventura. Aquí hay algunos de los de la primera hornada. Está por ahí Fernando. Este es de los de... El primer grupo de alumnos de la escuela y estaba este señor ya. Algunos estáis ahora en el último programa activo, Vivir de la Formación 3. Pues, que estamos desde el principio hasta el final, un lujo. Y como hemos dicho antes, cumplimos 10 años, crecemos y queremos también pues cambiarnos de ropa, quitarnos el pantalón corto. Cuando yo era pequeño todavía se iba al cole con pantalón corto cuando eras pequeño. Y yo, mi obsesión era que me pusieran pantalón largo. Ya me pareció un poco humillante ir con los pelillos de las piernas el pantalón corto. Y digo, mamá, soy el único. Por Dios, ponme pantalón largo. Además es invierno y es frío. Pero bueno, pues queremos ponernos también de mayor, ¿no? Os hemos escuchado en todos estos años, siempre os pedimos feedback después de los cursos, nos mandáis, oye, pues, cosas que se os ocurren. Y de esta escucha hemos visto pues que hay cosas que podemos hacer diferentes, ¿no? Y que podemos apoyaros y compartir con vosotros. Y hoy os queremos hablar de algunas novedades. A vosotros, a vosotras, los auténticos protagonistas de la escuela. A todos y a todas las que habéis pasado por nuestras manos, nuestras pantallas, nuestras salas, en un webinar, en un curso corto, en uno largo, en un máster, en Dios mío, no los quiero volver a ver ya todo el tiempo que habéis estado. Desde el corazón, gracias, gracias, gracias. Sin vosotras, sin vosotros esto no hubiera sido posible. Y para mí es hoy un absoluto privilegio poder contar con este grupo y disfrutar compartiendo lo que ha sido porque nosotros hemos crecido mucho. Yo os enseñaremos, que habrá una gala, ya veremos cuándo, yo os enseñaremos fotos de distintos momentos de la escuela, pero la verdad es que cuando hemos empezado a hacer el trabajo de mirar las fotos y dices, lo que hemos cambiado, el pelo oscuro, tupé, melenas, no llevaba gafas todavía para impartir, digo, ay Dios mío, cómo se notan estos 12 años. También hay ganas experiencia y sex appeal, yo lo sé, yo lo sé, mira, esto no era para reír, es para decir, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, pues sin más, ¿qué vamos a ir viendo? La primera novedad tiene que ver con vosotros, con vosotras, ¿queréis que os vaya contando novedades? Os lo vamos diciendo, ¿eh? Primera, ¡tachín! Alumnos, participantes, nuestros clientes, sois lo más importante de la escuela. Y muchos nos decíais, joder, yo me quedo con ganas de poder seguir en contacto con mis compañeros, con vosotros, con gente de otras promociones, de otros cursos, porque es muy enriquecedor, ¿no? Ya tenemos algo que nos une, somos una familia, una tribu, y no habíamos creado, salvo con todas las ocasiones, espacios para poder compartir esto. Así que vamos a crear un club de alumnos de la escuela, alumni. Ya lo diremos, va a haber, va a haber distinto tipo de membresía, de participación, pero bueno, ya lo contaremos, pero va a haber, para que podamos seguir en contacto, que hagamos networking, que podamos compartir, desarrollar proyectos, seguir avanzando, recibir nuevos inputs, contenidos y estar actualizados. ¿Os parece interesante o no? Porque si no os parece, lo quitamos y fuera. Os lo contaremos, lo vamos a contar en estos próximos días, para daros acompañamiento y para seguir creciendo todos juntos. Porque a veces me da, yo os pongo a veces en contacto, cuando alguno me dice, estoy buscando tal, y digo, espérate, que me enganito de no sé quién y tal, es muy bueno, ponte en contacto. Pero seguro si os diéramos más tiempo que los tres minutos del inicio de la sesión, que os quejabais, les hablaremos cosas más importantes. ¿Vale? Así que, tenéis suerte, por fin lo vamos a crear y vais a tener la oportunidad de participar en este club de alumni. Y ahora, Lola, me gustaría que contaras tú algunos cambios en los vestidos, en los programas o ofertas que vamos a hacer. Pues vamos a ver, después de la experiencia de estos años del online, porque sabéis que nosotros veníamos del presencial puro y duro y odiábamos el online, pero cuando ya hicimos la incursión y aprendimos a amarlo, hemos probado diversas formas de hacer las formaciones. Y después de haber feedback y todo esto, pues hemos decidido que vamos a cambiar nuestro modelo. Eso no quiere decir que cuando vamos a un taller vamos a dejar de vernos porque eso es marca de la clase. Así que, no nos vamos a pasar al online. Lo que vamos a hacer es, pues un poco los que habéis participado en Nunca Más o No Más, ya sabéis cómo es, pero mejor. Vamos a hacer la modalidad de Flip Classroom, o sea, la clase al revés. ¿Qué es esto? Pues es que tú tienes grabada la parte teórica y nos vemos igual todas las semanas, solo que ahí trabajamos. Y ya no hay excusas de, no, es que a mí no me ha dado tiempo a hacerlo porque es que tal, la teoría está muy bien, pero no. Ahora lo ponemos en marcha juntos. O sea, que si antes te decíamos, no te enseñamos cómo se hace, te acompañamos a hacerlo, ahora más. porque vas a tener que trabajar con nosotros cuando estés en nuestros talleres. Por otro lado, vamos a, esto no lo tenemos todavía del todo definido, pero vamos a deslindar algunos talleres de manera que el que no quiera hacer el recorrido completo y ser un vivir de la formación, podrá hacer algunas cosas, algunos módulos separados. Eso ya os lo contaremos. Incluso, como sabemos, somos conscientes de que hay mucha gente que nos sigue, que le gusta, pero que no tiene la capacidad económica, por lo que sea, por su momento vital, de participar con nosotros así, pues vamos a hacer algunos talleres con servicio express. ¿Qué significa eso? Pues esto sí que Juan Palomo, tú te lo visas, tú te lo comes. Tienes acceso a los vídeos, pero no tienes acompañamiento, pero a cambio tienes acceso a la formación. Te vas a perder las familias, que es algo que ama a todo el mundo que está con nosotros, pero idearemos alguna manera de que puedan compartir las personas que están así. Y por último, y siento mucho que no esté aquí con nosotros Magdalena, contaros que creemos que Enamor Enseñándose merece su propio presencial para poder ponerse, poner en práctica muchas cosas que se quedan en el tintero, porque solo hacemos la parte de la práctica en el online y entonces no tiene fecha todavía, pero vamos a hacer un taller presencial enamoratoria que será para aquellos que son Enamor Enseñando. Bueno, por supuesto, vale, la formación podéis ir también, lógicamente, pero pensado especialmente para ellos y esos son los cambios en nuestra filosofía de formación y a continuación no acaba aquí la cosa porque tenemos más proyectos solo que estos llegarán más a largo plazo y Miguel Ángel nos los va a comentar con el micro Yo pensaba que a esta altura digo serán telepáticos o sabrán leer los labios parece que no bueno pues venga os lo cuento para que lo lo veáis proyectos futuros no significa que estamos hablando de 2025 esperemos que esto estén a más tardar en un año poder estar todos estos proyectos Vamos a crear un certamen anual de charlas de conferencias es decir de poner en marcha lo que sabemos hacer mejor que es compartir contenidos emocionar con lo que contamos nosotros sabemos similares a las TED Talks a todo el mundo que son las charlas TED similares pero mejores porque van a ser las nuestras y se van a llamar Enamoratalks las charlas que enamoran entonces todos aquellos que sois miembros de la escuela podréis participar en estas charlas en estos certámenes en estos concursos donde habrá grandes premios compartirnos dará visibilidad posibilidad de aprender y de disfrutar de lo grandes que sois porque la verdad es que en cuanto se os pincha un poco el talento sale segunda gran noticia creo estamos en vías de crear nuestro servicio de publicaciones esto que es lo que no tiene la ambición de ser un editorial pero sí en la línea de ayudaros a que todos aquellos que queréis algo compartir además para reformar vuestra marca para llegar a más gente ayudaros en esa tarea de crear publicar y distribuir vuestros libros y los nuestros y los nuestros claro ya que nos ponemos pues claro también los nuestros o sea que creo será un lugar también de ayuda y de darnos oye cobertura impulso para poder llegar a mucha más gente y tener una editorial especializada en aprendizaje y transformación que creo que esto es muy interesante y qué más y bueno ya para terminar en la línea de proyectos y futuros bueno estamos también haciendo estamos en líneas de crear de momento una asociación llegará el momento la federación una asociación internacional de formadores enamoradores ¿con qué intención? primero para tener un sello de carácter universal que trascienda fronteras fijaos que aquí estamos así de una forma rápida Colombia Argentina Francia Ecuador Alemania Alemania Dinamarca bueno estoy perdiendo países pero estamos unos cuantos tenemos también gente desde Australia gente no sería bonito tener una asociación de todos nosotros cumpliendo unos principios éticos unos principios de excelencia docente para darnos también un aseguramiento de cara al mercado pues esto es lo que estamos creando para darnos ahí y que también dé visibilidad a quienes son los miembros avalados por esa asociación ¿bien o no? o bien no súper bien súper bien mi querida bien no bien no es algo que lo estuve pensando ayer pero no sé por qué hoy lo que pedía el universo hoy me lo entrega el universo a lo mejor ahora es que te hemos escuchado yo creo que sí yo creo que sí maestro Miguel Ángel yo creo que sí y Lola también me escucharon ayer lo pensé a raíz de una entrevista dije tiene que haber una certificación y tiene que ser por la escuela que uno ama por esa escuela que le ha entregado a uno todo por ese apoyo por esa contención y ayer le decía a mi esposo Brutas el hecho sí tengo tres escuelas certificadas en ontológico pragmático y humanista pero ninguna de ellas es como dije yo necesito tener un apoyo por un programa que quiero sacar y qué mejor avalado sería por la escuela pues nada queda ahí orientado estamos en ello muchísimas gracias muchísimas gracias y con esto hay otro que es un proyecto de un futuro pero le queremos dar una especial un especial significado que lo va a contar Lola adelante Lola pues este es a futuro pero a futuro cortito este sí va a estar en este año y en este vamos a hacer algo juntos que es hasta aquí hemos pensado en nosotros en cómo podemos mejorar en cómo podemos acompañarnos en cómo podemos apoyarnos en cómo podemos darnos visibilidad y esto está muy bien porque es nuestra vocación ayudar a mucha gente y para eso todo eso nos ayuda pero tenemos una manera mucho más rápida y directa de ayudar a gente que no está en nuestra situación y tenemos aquí encima a la persona con la que vamos a hacer este proyecto que es Juan Fernando Puerta bueno y a Margarita tenemos dos dos miembros tres tres ¿quién es la tercera? hola Tere hola Pilar ah que no la he visto pues hola Pilar ¿qué? no entiendo nada porque la escuela va a hacer un está está ya en trámites de hacer un acuerdo para apoyar los proyectos de maestros creativos y de Juguemos a hacer Juguemos a hacer cine Juguemos a hacer cine Juguemos a hacer cine que te dejo hablar Juan Fernando pero cortito pero cuéntanos ese proyecto el de Juguemos a hacer cine ¿de qué va? bueno Juguemos a hacer cine es un proyecto que es acá en Colombia que está dedicado a ayudarle a los jóvenes en donde el cine es una herramienta educativa para la formación del ser básicamente es eso la idea es llegar a regiones apartadas donde no se tienen los recursos apoyando tanto a las poblaciones campesinas y poblaciones indígenas acá en Colombia esa es la idea de Juguemos a hacer cine y entonces pues ahí vamos para adelante con él muchas gracias sí que le conocemos Margarita pero ha estado muy bien bueno pues ya os contaremos es una forma también de ir creando proyectos de contribución donde sé que también muchos de vosotros lo hacéis de una forma individual y bueno pues había ya un proyecto en marcha que creíamos que era muy bonito el poder acompañar poner nuestro granito arena y apoyarles en su desarrollo así que muchas gracias hermanos ya estamos ahí con vosotros para poder crecer muchísimas gracias y ahora hay algo que teníamos que hacer décimo aniversario si no hay fiesta de cumpleaños es como que no hay cumple o no tiene que haber fiesta fiesta con tarta con tarta y velas y velas y cotillón y chuches chuches también queremos hacer una una fiesta grande para ello queremos hacer una gala una gala de una de un bueno de una media jornada donde más allá de soplar las velas celebrar queremos compartir éxitos de algunos de vosotros de los alumnos que habéis hecho cosas impresionantes de los espacios queremos crear un espacio más largo de networking de conocer desarrollar también de jugar y de seguir aprendiendo y ya os diremos cuando va a ser será finales de abril principios de mayo estamos ahí va a ser presencial no me dicen hola que no que es finales de mayo principios de junio vale me he confundido finales de mayo principios de junio si tiene más sentido porque estamos en abril si si por eso que caraja yo finales de mayo principios de junio ya lo avisaremos será una media jornada presencial y será en madrid pero como presencial desgraciado por una media jornada yo estoy en argentina me mira flor miren estoy en colota en colombia bueno no os preocupéis porque por primera vez vamos a hacerlo simultáneamente en directo presencial y en directo streaming o sea vamos a poder asistir en cualquier lugar del mundo y participar tendremos las pantallas vamos a hacer ahí bueno ya sabéis marca la caja vamos a hacer un diseño para que funcione una dinámica mixta poderosa de presencial y de present line o sea que no queremos dejar a nadie a nadie fuera ahora además y esto espérate de gala que no me veas además de la gala bueno la gala en fin cada uno se vestirá un poco decentes vestidos vestidos con vestidos nos vale luego ya vamos a hacer vamos a hacer queremos dar celebrar bien este décimo necesario vamos a hacer un taller una formación que no hemos hecho hasta ahora que de alguna vez nos habéis reclamado de deberes personas decir Miguel Ángel es que con vuestros cursos no solo aprendes te transformas hay muchos de vuestros testimonios que parecen de un curso de desarrollo personal yo soy otra persona yo he querido ganas de poder hacer tal me ha atrevido a asumir un nuevo reto y aquí ya no estamos hablando de aprendizaje de mera formación estamos hablando de transformación de cambio así que nos hemos venido arriba y hemos creado un taller de dos jornadas que van a ser nuestra hoja de ruta para provocar la transformación en las personas cuál es la estrategia y las herramientas que utilizamos en los tres grandes pasos de una transformación personal para qué para que lo viváis y para que tengáis el paso a paso de cómo aplicarlo a cualquier taller porque hasta para hacer bien finanzas hay que transformarse ¿o no? para ser un formador para hacer bien maquetas para cualquier cosa que queramos hacer en la vida hay un lugar de partida hay un lugar de llegada hay una transformación en medio cómo hacer más fácil más gozosa y más segura esa transformación de nuestros alumnos creemos que es una gran gran herramienta ¿cierto o no? voy a mostrar estos serán dos días será presencial en Madrid y o en streaming de cualquier lugar del mundo para que lo podáis podáis participar ya os daremos a lo largo de esta semana las los detalles las distintas cosas y tal creemos que es un taller digo no lo he dado nunca nunca he compartido estas herramientas estos secretos de hecho nos ha tocado estar ahí dándole vueltas de ¿y qué hacemos realmente para que la gente cambie? ¿no? porque que ocurra está bien pero intentar saber por qué cómo y que lo puedan repetir en un guía paso a paso que sé que no sonará a casi nadie lo de la guía paso a paso somos poco cansinos con el tema pues ahí os lo llevaréis así que ahí os daremos la oportunidad de que estéis con nosotros en este taller que no sabemos si lo haremos más veces o no pero de luego en el décimo aniversario queríamos dar y compartir con vosotros esto y ahora me gustaría pediros un favor no es estar dispuestas y dispuestos es gratis no duele y es legal o sea que espero que sea fácil en este caso y es hemos hecho hemos estado haciendo como nosotros predicamos lo hemos cumplido una lista de los primeros de 70 poseer de título para el taller de los cuales nos hemos quedado con ocho que nos parecen más más interesantes y nos gustaría contar con ustedes aquí para que nos digáis cuáles son los que más os gusta ¿estáis dispuestos? ¿os apetece? Sí total entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? voy a compartir la pantalla vale os voy a poner primero os lo voy a poner en el chat directamente voy a pasaros por el chat un enlace lo estáis viendo si pulsas te va a llevar directamente a una aplicación Mentimeter Joana bienvenida una aplicación de Mentimeter que es puedes entrar pulsando el enlace o entrando en una aplicación en una en una pestaña de tu navegador y pones menti.com o sea tres subredoles punto menti.com bueno esto ahora como voy a compartir la pantalla lo vais a ver enseguida a ver ¿dónde estás? que no ay Dios mío aquí compartir 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 la pantalla compartimos Dios mío pero yo no veo espérate ahora estoy compartiendo ahora es que no voy a compartir ¿lo estáis viendo ahora? sí parece que sí 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 ahora se ve ordenad en ordenad en decresencia perdón estáis viendo la pantalla donde pone aquí es decir os da o tres subredoles menti.com con el código seis dos cero uno ocho nueve seis uno ajá usando el enlace que os he pasado por el chat de la aplicación ¿vale? y estos son los títulos finalistas de formador alquimista metaformación más allá del aprendizaje formar para transformar transform arte el arte de la transformación ser parte del cambio los serpas son guías de montaña en Nepal que ayudan a la gente a llegar a las grandes cumbres y son los que llevan gran parte del peso dirigen y orientan y acompañan en este proceso de escalada escuela de alquimistas magia para transformar o abracadabra palabra mágica de transformación ¿no? abracadabra entonces si entras en la aplicación os permite ordenarlas en el orden que queráis ¿vale? muy bien pues vamos a ver voy a quitar la imagen para ver que ha salido a ver atención lo que dicen aquí los que saben bueno empatados empatados en primera posición formar para transformar y transformarte o sea parece que por ahí va metaformación magia afroalquimista escuela abracadabra serpas bueno muchísimas gracias lo primero esto es muy interesante porque a ti te puede encantar un título pero vuelvo a insistir ¿qué es más relevante? ¿que te guste a ti o que le guste al destinatario de tu curso? al destinatario si es el que va a venir es el que le tiene que llamar la atención así que de verdad muchísimas gracias dejo de compartir para volver a veros a veros bien y ya con esto que nos queda que nos queda os vamos a dar una gran oportunidad a lo largo de estos días próximos ¿para qué? para que podáis adquirir muchos si no todos muchos de los servicios y programas que ofrece la escuela a un precio muy especial a un precio de locura un precio de se les ha ido la cabeza por ser el décimo aniversario para algunos diréis bueno pues oye la oportunidad de tener ese programa que no entré y para todos el taller que vamos a hacer que de momento iba ganando transformarte creo bueno empatado con otro transformación este taller vamos a hacer un precio muy 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 asequible para que podáis estar todo lo que queráis estar así que esto lo vamos a comunicar en los próximos días también ¿vale? el taller será sábado y domingo y la celebración perdón el taller será viernes y sábado y la celebración la haremos el domingo así que ya se puede aprovechar para venir porque para esto es como el chiste de tirar la moneda y tirar otra para ir a por ella pues eso ya aprovechas que ya vienes tres días y te puedes dar el lujo de venirte Lola ¿vienes sábado de cuándo? ¿de qué fecha? todavía no está cerrado porque estamos hablando con el hotel porque ahora todo el mundo se ha puesto a hacer presenciales estamos como locos por salir de la pantalla todo el mundo pero en breve lo sabréis o sea finales de mayo principios de junio y será posible acceder bien en presencial en Madrid o bien en streaming de forma participativa no para contemplarlo sino para participar en streaming de cualquier lugar del mundo ¿vale? ya os lo iremos diciendo y para esto pues nada os vamos a ir enviando a lo largo de esta semana mañana os vamos a mandar mañana viernes la información específica tanto de la gala como del décimo aniversario el sábado os mandaremos la información de cómo va a configurarse el club de alumnos para que tengáis y el domingo las ofertas irrechazables que vais a poder aprovechar durante una semana de plazo ¿ustedes contemplaron hotel en Madrid paquetes y eso también? no no o sea el precio del taller no lo incluyo pero si vamos a negociar con el hotel que os hagan precio y os daremos no obstante también ayuda orientación de otro tipo de alojamientos ahí os haya cerca en la zona avisen estoy lejísimos estoy en Ecuador muy lejos pero les extraño tanto les extraño tanto y extraño que nosotros no eres la única desde Ecuador mi querida no eres la única así que igual no eres ni sola tenemos más gente ya verás así los conoces os conoceréis aquí a lo mejor buenas vale pues y Lola vamos a por el sorteo si te parece vamos a por el sorteo y hoy bueno ahora está por aquí me parece o estaba Diana ay es que no sé si voy a poder participar en el sorteo si no estoy en el directo no es que no ponía nada en las instrucciones del sorteo de estar en el directo ¿qué decían las instrucciones? vamos a recordarlo para ahora poder hacer el sorteo decía que no puede participar ningún miembro de la escuela que tenga un contrato laboral por lo tanto Miguel Ángel lamento decirte que tú aunque has hecho el primer reto no puedes participar yo tampoco el resto del universo mundo sí porque que aún gente que es colaboradora de la escuela nadie tiene un contrato de trabajo con la escuela así que todos los que han participado Pablo Miguel Ángel y yo pueden participar la segunda norma decía que sólo se puede participar una vez en cada reto así que sólo tenemos el caso de que oye muchas gracias porque era un agradecimiento para nosotros Maricarmen Pacheco pero en tu caso cuentan tres participaciones y no cuatro la última no cuenta ¿vale? oye pero que nos daba las gracias a nosotros muchas gracias por haberlo hecho pero el tema era para que hubiera equidad en el reparto dije muchas veces que eran las participaciones y no los participantes eso quiere decir que el que ha dicho yo hago mi reto dos retos en un vídeo pues ha participado dos veces un vídeo que ha hecho dos retos y otro vídeo que ha hecho un reto pues ha sido su decisión el resto pues tenéis tres participaciones y vamos a ver cómo lo vamos a hacer súper sencillo voy a compartir la pantalla dos bien y aquí podéis ver esto lo he hecho muy chiquitito muy chiquitito para que podamos ver todas las participaciones le voy a dar aquí por si porque yo sé para última que participó fue Andy pero a lo mejor no a lo mejor ha habido alguien más que ha participado en este rato no, no lo ha habido estas son todas es de otro abajo sí, sí espera ahora lo hago un poco más pequeño para verlo entero no, no me hace falta lo muevo así y lo veo estos son estas son todas las personas que han hecho retos estéis aquí o no o sea que han hecho los desafíos vamos a buscar ahora en una app un número aleatorio primero vamos a contar cuántos vídeos hay aquí que si nos vas contando Miguel Ángel bueno, ahora los cuento yo multiplicar a ver si me sale la tabla de multiplicar hay que quitar cuatro vídeos en los que aparecemos Miguel Ángel y yo y un vídeo de Maricarmen vale, cinco menos hay 72 vídeos vale, pues entonces son cuatro, sesenta y ocho sesenta y seis menos cinco menos cinco sesenta y siete ¿no? correcto vale, hay sesenta y siete vídeos entonces yo ahora vamos a verlo todos nos vamos a pasar al app del sorteo vamos a poner un número aleatorio entre uno y sesenta y siete y empezamos a contar por nuestra amiga Claudia que fue la primera participante y luego vamos así uno la segunda fue Brenda uno dos tres cuatro ¿veis mi ratón? ¿o no lo veis? sí, sí, sí se ve el premio vale, bien vamos contando así ok y esa persona será la que gane el premio que nos hemos dicho de abajo arriba y de derecha e izquierda de más antiguo no, de abajo y de arriba y de sí, de derecha e izquierda si es que soy un poco dislésica lo reconozco de derecha e izquierda pues aquí está el app del sorteo aquí puedo para que no haya trampa ni cartón había puesto el título solamente que no hace bueno, sí hace falta si no, no te dejas verlo así que pongo certamen décimo décimo aniversario eso es número máximo sesenta y siete de abajo de abajo o no no este es el mínimo ¿no? mínimo y máximo no ahí sesenta y siete es así un solo número del uno al sesenta y siete eso es ok y generamos número atención teníamos que haber puesto un yo te lo pongo yo te lo pongo no, no puedo compartir dale generar el sesenta y cuatro madre mía pues casi empieza a contar por arriba bueno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno me salto yo veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta treinta y uno treinta y dos treinta y tres treinta y cuatro treinta y cinco treinta y seis treinta y siete treinta y ocho treinta y nueve cuarenta cuarenta y uno cuarenta y dos cuarenta y tres cuarenta y cuatro cuarenta y cinco cuarenta y seis cuarenta y siete cuarenta y ocho cuarenta y nueve cincuenta cincuenta y uno cincuenta y dos cincuenta y tres cincuenta y cuatro cincuenta y cinco cincuenta y seis cincuenta y siete cincuenta y ocho cincuenta y nueve 60, 61 62, 63 y 64 aquí tenemos a nuestra ganadora del premio Ana Morales que está en el directo o no no lo sé sí, aquí estoy bueno, qué suerte qué suerte, yo no he podido participar un fuerte aplauso un fuerte aplauso super, gracias muchas gracias bueno, 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 pues fijaos he entrado casi al final yo vería y digo Ana ha participado ha hecho cada reto en su momento y ha ido a saltar enhorabuena oye, de verdad, enhorabuena a todos y a todas por haber participado, porque ya digo, nos he regalado momentos divertidos, momentos a hat tomar con día, momentos de lloro llanto y agradecimiento, también son muy bonitos y oye, pues mira pues enhorabuena un auténtico placer, o sea que ya esperamos contar contigo tú ya estás no le hemos dicho cuál es el premio sí sí, no han dicho, es cierto ahorita yo solo grito de la emoción pero yo sé que hemos dicho cuál es el premio no, 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 es una entrada una entrada a el taller presencial de transformación que vamos a hacer como celebración décimo aniversario que no estás aquí tú estás aquí ah, no, no bueno, entonces puedes estar en streaming gratuitamente, ok perfecto, gracias gracias pues un auténtico un auténtico placer como encantado, eh qué suerte qué emoción ay, Dios mío hasta que hemos llegado al numerito bueno pues oye muchísimas gracias gracias Lola por ahí crear ahí el sorteo apoyar el sistema era una oportunidad de volver a estar juntitos y pues nos queda la historia y despedirnos ¿no? ¿queréis que os cuente una historia o no? si si no queréis no seré yo el que os dé la paliza bueno esto ponedos cómodas ponedos cómodas y las historias hay que vivirlas y se mete el cuerpito también ¿no? se pone ahí uno a gustito os voy a contar una historia que que bueno ocurre un día cualquiera un día cualquiera Rosa no está en la sala es otra Rosa en la casa todo el mundo buscando Rosa se fue a trabajar por la mañana desarrolló su tarea en unos grandes almacenes cuando acabó pues salía oye pues cansada pensando ya en volver al hogar en volver a compartir con los suyos y se puso en la parada del autobús del colectivo no sé cada uno del autobús público esperando el autobús cuando llegó se subió y bueno tuvo suerte había espacio y se pudo sentar para descansar con esto a veces que nos sale el alma del cuando te sientas o solo lo hago yo que ya estoy muy mayor porque yo me acuerdo de mis padres que lo hacían cuando se sentaban yo lo hago ya al menos pues ella lo hizo Rosa lo hizo y de repente en una de las paradas subió gente y el conductor del autobús le pidió que dejara el asiento que tenía que dejar el asiento porque se tenía que sentar otra persona y ella dijo que no le parecía adecuado que no le parecía adecuado porque porque ella había llegado antes ella pero es que tenemos normas y las normas indican que este asiento debe ser ocupado preferentemente por esta persona así que levántese y deje el espacio y ella se negó dijo que no porque no estaba de acuerdo con esa norma y que esa persona no tenía por qué tener ninguna preferencia el conductor le avisó de nuevo mire no se meta usted en un problema porque o se levanta y deja el espacio o voy a tener que denunciarla ir a la policía y usted va a tener problemas y Rosa dijo pues haga usted lo que tenga que hacer pero no estoy de acuerdo en levantarme estoy muy cansada y diréis bueno y por qué no quién sería estaría una persona en silla de ruedas o con muletas o alguien embarazado o algún anciano una persona que puede merecer que les cedamos el asiento no, no era el caso porque esta Rosa hay que ver cómo se ha puesto por ceder el asiento a alguien cuando mucho lo hemos hecho voluntariamente en muchas ocasiones bueno tal vez han faltado dos detalles en esta historia la historia ocurre en 1951 la historia está ocurriendo en otro país esta historia ocurrió esta historia estaba ocurriendo en Montgomery Alabama Rosa era Rosa Rosa Parks Rosa era una persona de color como dicen ahora afroamericana era negra tenían prohibido ocupar determinados asientos de un autobús y ella decidió ella decidió en ese momento que ya estaba cansada efectivamente la denunciaron la condenaron a una fuerte multa que equivalía a dos meses de salario y a estar en prisión en el juicio ella declaró que no se había levantado porque estaba cansada y dijo pero no estaba cansada como luego especificó no estaba cansada de físicamente sí me dolían los pies todo el día de pie pero yo tenía 42 años era una persona joven todavía fuerte dice estaba cansada de callarme estaba cansada de aguantar y decidí poner un límite un basta la metieron en la cárcel y ese fin de semana en el que la encerraron comenzó una movilización de una asociación de su entorno donde pidieron por favor el lunes boicoteemos el autobús que este lunes ningún hermano ninguna persona de color se suba a los autobuses municipales porque somos el 70% de los usuarios esta protesta del lunes fue secundada por el 100% de la población de color con el consiguiente del gaste muchos tenían que ir andando kilómetros a pie otros recuperar las bicicletas algunos sacar viejas camionetas para poder llevar a distinta gente hacia sus lugares de trabajo o estudios este lunes se convirtió en una protesta de 384 días durante la cual toda la población de Montgomery Alabama Estados Unidos consiguió poner contra las cuerdas a la administración hasta tal punto que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tuvo que prohibir la segregación racial en medios públicos aún falta poco todo comenzó con alguien que dijo basta este pequeño paso este pequeño gesto este pequeño desafío todos y cada uno de nosotros podemos emprenderlo todos y cada uno de nosotros podemos encender una llama de transformación en los corazones de nuestros alumnos de nuestra gente para que ellos también puedan ser chispa que cambie en el mundo y confiamos plenamente en que todos y todas cada uno de vosotros transformadores facilitadores facilitadores del aprendizaje estamos en un lugar que podemos prender llamas que no sabemos hasta dónde llegarán atrevámonos a ser esa heroína desconocida inconsciente de lo que iba a provocar simplemente por hacer el día que le tocaba lo que consideró que tenía que hacer bueno ahí les dejo busquen por favor busquen ustedes buscad Rosa Parks voy a compartir una foto la verdad que cuando conocí la historia había oído pero cuando la conocí un poco más voy a compartir estáis viendo la pantalla la estáis viendo sí el día que la metieron en la cárcel por haberse negado a ceder su asiento en el autobús con este gran ejemplo me despido muy bien muchas gracias pues bueno y por nuestra parte pues simplemente pediros oye en un minutillo ya sabéis ¿no? ¿qué te ha llamado la atención más de esta jornada de este compartir o qué has descubierto si te has logrado llevar algo o alguna de las cosas que hemos compartido digas qué bueno esto me interesa ¿no? en un minutillo ya sabéis vamos a hacer un poquito de gustito de provechito de lo que hemos vivido en un minuto por favor ¿qué has descubierto? ¿qué te ha llamado la atención? ay, espera que ayudar a transformar personas es un mejor arte de una vida luego lo compartimos ay, perdón está rebelde ha sido para atrás para adelante ¿me llamo? sí, señor yo me he ido ahora he vuelto estoy aquí ah, te ha salido sí, me ha echado no le ha gustado algo de lo que he contado el señor Zub y me ha echado bueno somos estamos 36 personas las tardes y todos estamos me gustaría si queréis formato dardo formato dardito de simplemente en una frase con qué te has quedado o qué te llevas o un cómo te vas una frase cortita para que así sea una ronda rápida y ágil ¿de acuerdo? os parece tipo ahí dardito así que en el orden que queráis o os voy citando no sé María en el orden que os tengo en la pandemia si queréis María, adelante María Pina ponte el micro luego Carmen luego Laura vale, vale muy bien bueno me llevo esta historia esta última historia que me ha encantado que creo que la había escuchado antes pero no como tú la has llevado bueno y por no extenderme y los nuevos proyectos de la escuela me han encantado sobre todo en Amoratox me ha encantado muchas gracias eso y me llevo bueno pues el calor de todos vosotros y esperar a seguir con vosotros atenta que seguimos con el detalle esta semana muchas gracias María Carmen frase os pido una frase luego Laura luego Mari Carmen Pacheco pues nada lo más lo que más me ha gustado hoy es poder veros a todos a vosotros dos que os quiero mucho pero a todos mis compañeros y amigos y grandes caminadores de toda esta experiencia de vida o sea lo que más ha sido eso muchas gracias y ya está no puedo hablar más es una frase una frase bueno pues nada la dinámica una bomba la historia ya la sabía pero me conmueve mucho bueno muchas gracias muchas gracias querida Carmen bueno levanto la mano Elisa si queréis las que queráis participar vais levantando la mano y voy dando a entrar a la mano digital mira con suena levanta la física levanta la otra Elisabeth adelante bueno mi frase es con el enfoque y creatividad se crean maravillas en la formación muchas gracias Miguel Ángel y bendiciones a todos Elisabeth Normi adelante nuestra flamante ganadora avance exponencial totalmente para ustedes y para nosotros así que muchas gracias muchas gracias Mari Carmen Mariana Besteco a ver yo la frase es nunca hay límites y juntos llegamos más lejos que bueno muchas gracias Mari Carmen Juan Juan Fernando pues aprendemos de nuestros errores y con la historia pues me identifico totalmente como líderes no nos podemos callar muchas gracias Miriam Consuelo yo me llevo en una frase el poder de la magia de la transformación la magia se nos fue dada el poder lo tenemos y la transformación es el camino que decidimos recoger recorrer para llegar allí gracias gracias maestro Miguel Ángel gracias mira que astuta que ha hecho una frase con comas larga muchas gracias Odilia adelante bueno feliz la palabra es apoyo mutuo y podemos seguir creciendo gracias Laura me ha encantado la dinámica me ha encantado la forma de hacernos participar para elegir título buen truco de alegría y súper generosos que sois maravillosos gracias muchas gracias Laura María pues nada yo rápidamente porque como no puede ser de otra forma cada vez que nos juntáis y nos decís cosas pues a mí ya me vuelve a dar la vuelta a la cabeza y otra vez me voy con la sensación de se puede seguir creando más y más y dando más y más así que muchas muchas gracias de verdad muchas gracias a ti Margarita bueno lo de los proyectos me ha encantado y cambio que transforma bueno muchas gracias Margarita Joana que hay que seguir haciendo bioquimia que bueno muchas gracias Joana Blanca gracias hola pues a mí la importancia de crear comunidad cómo lo hacéis y cómo hay que dar facilidades para que eso ocurra en nuestros talleres un ejemplo gracias muchas gracias Blanca muchas gracias mira se sigue incorporando gente Magdalena está entrando ahora por ahí que hemos hablado de ti todo Magdalena que lo sepas no te digo más si te lo digo todo bueno pues queridos y queridas cumpliendo la hora y media que teníamos prevista de taller daros las gracias enormes por nuestra parte ha sido un disfrute y queremos que sea solo el principio de un tiempo de seguir celebrando de seguir creciendo de seguir en contacto porque también nos echamos mucho de menos y lo sabéis y es como Dios mío me lo está aquí la turica y tal dónde estará qué estará haciendo así que vamos a impulsar como os hemos dicho todos estos proyectos del alumni para tener espacio de seguir creciendo juntos de seguir avanzando la gala de celebración junto con el taller de transformación y daros acceso a todo lo que ha ido creando la escuela de una forma bueno pues mejor más sencilla más fácil y más accesible para que podamos seguir creciendo todos así que muchas gracias y se nos ha olvidado algo se nos ha olvidado algo primero Miriam con solo si esta grabación va a estar para que podáis verlo pero así todo no vais a entender los proyectos porque no nos hemos desarrollado entonces día a día iremos contando lo que es cada uno para que cada cual elija lo que le interesa o no le interesa y esto va a ser en tres días consecutivos ya sé que pilla el fin de semana pero lo veis cuando te la gana y el lunes tenemos otra sesión que no es ni más ni menos que para el que quiera venir a preguntar o sea que no es una sesión estaremos aquí no sé si ambos o solamente yo dependiendo de las circunstancias para si tenéis consultas vale lo pondré un horario porque no me voy a pasar al día sentada aquí delante de la sala de zoom pero a la misma hora que hoy tenéis esa posibilidad pues mira es que yo lo he visto pero no he entendido pero no sé si quiero bien pues nos vemos el lunes y antes os lo iremos explicando uno a uno pero podréis ver la grabación y Magdalena se enterará de por qué la hemos nombrado porque ahora no se lo vamos a decir qué mala qué mala qué mala que vamos a hacer un presencial para vosotros para los N ¿ves? como sabía que le iba a hacer ilusión hola Carlos Carlos Moya qué gusto qué grande bueno pues que eso que muchísimas muchísimas gracias vamos a poner una música que no hemos puesto nunca en la escuela pero que os va a gustar creo para que nos vayamos yo creo con una sonrisa y con las ganas también de transformar lo que tenemos que transformar cada uno empezando por ponernos en pie siendo conscientes de nuestra de nuestra potencia de nuestra fuerza a por el mundo que es nuestro con todos ustedes seguimos en contacto y por favor ya sabéis nos tenéis para lo que queráis que no se os olvide somos parte de una gran familia que vamos a dejar huella en este mundo nos lo merecemos y el mundo nos necesita así que chao un besote grande seguimos esta semana hablando mirando adiós adiós hasta luego qué lujo veros criaturas hasta luego